Hola, hola perfumadas del canal, ¿cómo están amores? Espero que la estén pasando maravillosamente bien. Bueno, miren, en este video quiero platicarles de los perfumes que he estado usando, de los perfumes que han sido halagados, el perfume que uso para dormir y algunos perfumitos que ya regalé. Vamos a empezar con un perfumito que yo ya regalé y es, se llama Love Dance de La Rit. Este es un perfumito con una tapita de color amarillo, es un perfume donde destaca mucho la nota de piña. Es un perfume veraniego, es un perfume que no te dura más de tres horas. Es muy económico, pero dura muy poquito, o sea, para irte al súper, para la vida cotidiana, la verdad, es un aroma muy bonito a piña, frutadito, dulce, pero dulce de esa piña, como una piña muy jugosa, mielosa, así lo siento, bonito, bonito. Inclusive a veces llegaba como un olor a paletita de piña, muy rico, muy económico. Se lo regalé a mi amiga Chayito. Bueno, este se lo regalé porque ella vino a hacer su buena obra de caridad conmigo. Yo me enfermé de unas anginas marca Morirás y vino ella a sobarme, me dio una santa sobada que me apretó aquí, que me apretó acá. Y bueno, 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 me zarandeó, pero al día siguiente yo estaba como nueva. Así es que pues se lo merecía mi querida amiga Chayito. La verdad ya estaba como a la mitad y le regalé también otro poquito de So de la Renta, de Oscar de la Renta. Este perfume es un perfume muy bonito, muy floralito, fresquecito, dulcecito, mono, coqueto, femenino, económico, que ya me quedaba como por acá. Entonces, era de mi hija y ahora que le limpié el ropero a mi hija, ya lo dejó abandonado. Yo dije, pues lo voy a usar, pero ahora que vino ella y me contó que no tenía perfumes y luego me dio una santa sobada, pues le regalé ese de la RIP y le regalé un poquito de Oscar de la Renta. No me dolió porque yo tengo un repuesto así súper mega nuevo. Este perfume, si no lo conocen, es un perfume que ya tiene añitos en el mercado, pero no lo he explayado, pero es riquísimo, floralito, atalcadito, muy, muy femenino, muy coqueto, femenino, dulce, floral, exquisito. Bueno, este fue el que le regalé. Estos dos fueron los que yo regalé. Este de la RIP se lo di, pero miren, yo estaba pensando en que dentro de los perfumes que yo vendo, tenía un escada, pero era un escada, no me acuerdo que tenía toque de piña. Entonces yo dije, le regalo este y me quedo con el escada. Pero vino una clienta y se llevó el escada y yo regalé este, así es que me quedé como el perro de las dos tortas. Me encanta la piña, la fruta de la piña, me encanta. Y bueno, el perfume este era una delicia. Es uno de parfum, que como te digo, no dura mucho, pero también por el precio que pagas, pues vale la pena. La verdad está muy bonito. Y otro perfume que regalé, esto sí se lo regalé a mi hija, se lo di nuevecito en su cajita y todo. Y estoy hablando de Réplica Beach Wild de Margiela. Ese sí se lo di nuevecito, no le pude haber dado este. Déjenme que yo les cuente. Este perfume, para mí, es un perfume muy rico. Tiene coco, es muy veraniego. Este sí es muy veraniego. Tiene coco, tiene flores. No sé si es, parece como si fuera frangipani. Es una flor muy bonita la que tiene frangipani o tiare, cualquiera de las dos. Pero tiene coco, tiene toques cítricos también. Este es un perfume muy, muy veraniego. Que cuando yo lo usé, yo pensé que iba a ser un perfumito como X, que no iba a tener como mucha estela. Y este perfume me sorprendió porque fue un perfume que me lo apliqué como si nada. Llegaron unas personas de la ciudad de Oaxaca, fui por ellas, tranquilamente. Y hasta el día siguiente que estábamos, me lo volví a poner y me dijo la hija de mi amigo. Este perfume lo traías ayer que fuiste por nosotras. El perfume que traes puesto ahorita, lo traías puesto ese día. Le dije, ajá, lo percibiste si me dijo sí. Y por cierto, huele muy rico. Beach Walk de réplica. Bueno, este perfume, como les digo, me sorprendió porque yo pensé que eran de esos perfumitos inofensivos, que no, que pasan desapercibidos. Pero no, me sorprendió. Es un perfume caro. Pedí este y pedí, bueno, pedí dos. Uno se lo di a mi hija y me quedé con este. La verdad, me gustó mucho. Como les digo, pensé que eran de esos perfumes que iban a pasar desapercibidos, pero no. Lo alcanzaron a percibir. Y ahora que estuve en playa, bueno, fue uno de los perfumes a los que les di carrilla. Este perfume de bolsillo, la verdad, miren hasta dónde lo llevo. Me encanta. Me sorprendió por la estela, que aunque yo a veces no lo sentía, pero la gente que estaba alrededor de mí lo pudo percibir. Bueno, el tercero que también me sorprendió. Yo dije, este perfume, me gustan mucho los perfumes de Guerlain. Guerlain, Guerlain, ¿cómo se llamen? Y esta es una versión tester. Este es el Eau de Parfum del cuello dorado. Es un perfume muy bonito, muy femenino, con toque de lavanda, tiene vainilla. Pero es una lavanda muy bonita, muy delicada, muy femenina. Una lavanda que va suavizada con toques de vainilla, súper elegante, femenina, coqueta, ultra femenina. Sería la palabra correcta para mí. Elegancia, femineidad, coquetería, inocente. Así lo siento, tiene una lavanda, pero no es una lavanda masculina. Es una lavanda que viene bien trabajada, suavizada, que le da ese toque de elegancia. Es elegante, es coqueta, femenina, muy, muy bonita. Es elegante, sencillez, coquetería, finura. Así lo siento yo. Es un aroma exquisito, pero yo pensaba también que era de esos perfumitos que te los pones y pasan completamente desapercibidos. Y pues llegó un día en que yo me lo apliqué y de repente me olvidé de él y me fui a vender. Yo vendo plata, vendo accesorios de plata, pulseras, vendo perfumes y me fui a una oficina. Pero para esto ya eran como las 11, las 12. No, no, más tarde, como las 12 o una del día. Las 12 o una, perdón. Y pues ya no me acordaba del perfume. Y yo vendiendo, jajaja, jijiji, platicando, cuando me dice la chica, ¿qué perfume traes que huele muy rico? Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, huele muy rico. Y era esta belleza. El Mungerlein, el Eau de Parfum, el del cuello dorado. Y dije, ¿en serio? O sea, yo me quedé así como que, me sorprendió. Son perfumes que no pensaba que iban a tener halagos. Y la verdad fueron de, oh, de oh my God. O sea, qué bueno, me gustó, me dio mucho gusto. Esto es tan delicioso, tan exquisito, tan femenino, tan delicado. Esa lavanda, toques de vainilla, bonito. Bonito. No es esa lavanda masculina que, oh, como el de Libre de Boyd Exel, ¿verdad? Ese perfume sí es una lavanda bonita que también tiene vainilla, pero es una bomba que parece una colonia de caballero. Bueno, estos son los perfumes que me han levantado muchos halagos. Y otro perfume que me sorprendió, me sorprendió. Miren, ya tengo este Flower Kenzo, pero en la versión Agua de Eau de Lumière. En la versión Lumière. Este perfumito, fíjense que estos perfumes anteriormente yo nada más los veía y decía yo, no, no, no. Les voy a platicar porque como uno le agarra tierra a los perfumes, ¿no? A veces sin conocerlos. Una amiga Ken, una amiga que yo era su amiga, pero ella no era mi amiga, no sé si me entienden. Yo la quería mucho, pero ella cada vez que podía, ¡pum! ¿no? El zarpazo. Le gustaba mucho Kenzo. Y me decía, es que me gusta el Kenzo. Y llegó un momento que le agarra tierra ya, inclusiva el perfume. Ni siquiera me dio oportunidad de olerlo. Dije, no. Y de repente hay un Kenzo de botella oscura, no recuerdo cómo se llama. Me encantó. Y dije, bueno, va, lo voy a comprar. Y luego me compré el Kenzo clásico y dices, ¡guau! O sea, ¡qué delicia! Y este es mi tercer Kenzo. En esta versión de los Kenzo, de los Flower by Kenzo. Este es mi tercer perfume, porque tengo el Kenzo, el que parece un jarroncito, no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, este perfume, miren hasta dónde lo llevo. Me encantó. Es un perfume muy bonito, muy femenino. Tiene violetas, tiene eliótropo, es atalcadito, floral. Tiene una parte cítrica, pero que no predomina tanto. Aquí lo floral, la violeta, ese toque atalcado, muy cuqui, muy femenino. Y miren, yo me lo apliqué un lunes. Ese lunes tuve que ir al banco en idas y vueltas, me enfermé. Y ya en la tarde llegué, me cambié la ropa, me quité la playa de la lucha que traía. Y me acuesto y agarro mi almohadita y me abrazo de la almohada, porque yo me sentía fatal. Mucha fiebre, mucha tos, gripa. Y bueno, fiebre, la fibra subía, bajaba, como en la montaña rusa. Estaba alta y de repente baja y le escaló frío yo muriéndome aquí. Y de repente agarro la almohada, la abracé y al ratito percibo la almohada. Dije, qué rico huele. Ay, no manches. Era el perfume violeta, el leotropo. Es un perfume maravilloso. Con muy buena estela, muy buena fijación. Una estela de 10 fijación. Bueno, exquisito, delicado, atalcadito. Muy de día, muy bonito, muy femenino. Si te gustan los perfumes atalcaditos, bueno, esto tiene el leotropo, tiene violeta, tiene una parte cítrica también. No sé si tenga baililla, no recuerdo, pero es una delicia. Ay, es que esto es delicado, atalcado, femenino, coqueto. Lo puedes ocupar para la oficina o para la vida cotidiana. Esto es una verdadera delicia. Yo lo recomiendo, súper, mega recomiendo. Bueno, vamos con el segundo perfume. Vamos con el siguiente perfume porque no sé cuál es el segundo o el tercero. Pero bueno, este Lumière de Flower by Kenzo, la verdad, si no lo conocen, pruebenlo. Se los recomiendo. Es una verdadera delicia. Bueno, ayer fue cumpleaños de mi hija. Y la festejada, pues, era ella, ¿no? Yo, la que tenía que ir de pipa y guante, era ella. Así es que yo me bañé, me levanté muy temprano, me bañé y me puse esta belleza de J-Lo. Este perfumito es un perfume rico, afrutadito, pero, pero, muy veraniego, muy primavera, muy verano. Qué bárbaro. La duración en cabello, en la ropa, me encanta. Son de esos perfumes económicos que, de verdad, valen la pena. Es de la familia olfativa floral frutal. La verdad, deli, delicioso. Afrutadito, dulce, coqueto, muy jovial, muy informal. Para la vida cotidiana, esto es una delicia. Y la botella es muy bonita. Se llama Lip Luxe de J-Lo. Bueno, otro perfume que también he estado usando, que este perfume, déjenme decirles, que no me han dicho que ni hueles, no ha tenido ningún halago, lastimosamente, ni un halago. Y es un perfume que, de, la botella es preciosa de Y-Excel o Y-Saint Laurent. Esta belleza, carísimo, libre, libre. Tiene mucha vainilla. Es una vainilla que la siento muy masculina. Vamos a ver, sobre este sí vamos a leer un poquito. Libre de Ix and Laura en Fragántica. Vamos a ver, vamos a ver qué notas tiene esta belleza. Según Fragántica, las notas están. Aquí está, tiene lavanda en su corazón, tiene mandarina, tiene grosellas, tiene petit grain. Y de corazón, lavanda, flor de azar, jazmín, vainilla. Tiene vainilla, pero aquí es una, es un aroma muy, mucha lavanda. Para mi gusto, es una lavanda muy potente, una lavanda que la siento muy masculina. A pesar que tiene, tiene vainilla de Madagascar, tiene grosellas, tiene mandarina, tiene flor de azar, jazmín. Y la lavanda es la reina, la lavanda. Pero una lavanda que se siente también la flor de azar y los toquecitos cítricos. Pero para mí esto es una lavanda súper mega masculina. Me gusta, me gusta, pero no me roba el corazón. No es como que qué bruto que me encante. Buena duración, perfecta duración, buena estela. Pero yo me siento como si estuviera usando algún perfume, alguna colonia de caballero. Discúlpame, pero yo así lo siento. Y tengo esta y tengo la versión Intense, así es que la tengo que usar a fuercitas. Esto es libre, como les digo, no me han halagado este perfume para nada. Pero se me hace un perfume con una lavanda muy, muy masculina. Y hablando de lavandas, vamos a buscar Green Tea de Elizabeth Arden, lavanda fragántica. Este es un perfume que ocupo para dormir. Este es un perfume que también tiene lavanda, pero es una lavanda, miren nada más. Esto tiene una salida de cítrica de limón de Amalfi. Tiene manzanilla, tiene menta y mandarina. Tiene lavanda, tiene té, magnolia, almizcle, almizcle hambreta y abedul. Esta es una lavanda diferente. Es una lavanda relajante, que se siente ese toque de té, se siente la menta, se siente la manzanilla. O sea que esto es perfecto para la vida cotidiana. Tiene buena duración. La verdad, me encanta. Cuatro horas para lo que pagas por esto. La verdad, vale la pena. Lo puedes traer inclusive en tu carterita, en tu bolsita de mano, en tu carterita. Y la verdad, es un aroma muy bonito, muy relajante. Tiene toques cítricos, perfecto para primavera, para verano, para esos climas calurosos. Esto te da ese toque relajante de la manzanilla, de la menta, de la lavanda. No es esa lavanda masculina, es una lavanda aromática. Es un toque cítrico, fresco, muy bonita, muy ponible, muy disfrutable y muy económica. Para la vida cotidiana, inclusive yo la ocupo hasta para dormir. Esto es Green Tea Lavanda de Elizabeth Arden. Son de los que he estado usando y esto lo estoy usando para dormir, a veces para andar en casa. Inclusive a veces me pongo unos jeans, una plaquerita blanca, pum, 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 para ir al mercado. Y la verdad, deliciosa, deliciosa, de mucho, de mucho, mucho disfrute porque esa lavanda es muy relajante. Como les digo, el té de manzanilla, tiene también la menta. Es una delicia de perfume. Green Tea Lavanda de Elizabeth Arden. Es súper mega archieconómica. Y bueno, otro perfumito que me lo he puesto y que me han preguntado y me han dicho, hombre, ¿qué traes puesto? Es esta belleza, Dazle de Paris Clip. Este, ¿cómo me lo chulean? Atalcadito, aframbuesado, dulce, coqueto, femenino, informalón, para la vida cotidiana, primavera, verano, para todo el año. La verdad, es un perfume muy rico, muy aframbuesado, pero muy bonito, muy, muy bonito de los perfumes de Paris Hilton. Es uno de mis favoritos. Entre este y el Can Can, wow, pero este es una delicia. Estos son 125 mililitros. Miren ya hasta dónde lo llevo. La verdad, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Si tienes pendiente un regalo o quieres un perfume para ti, para la vida cotidiana, bueno, Dazle de Paris Hilton, la verdad, tiene buena estela, buena fijación. Y es un perfume coqueto, muy aframbuesado, atalcadito, dulce, bello, bello, informal, como te digo, para, pues, para un desayunito con una amiga, para andar en la casa, para ir al súper, para ir a las compras. La verdad, esto es un aroma que vale la pena, coquetito, y la verdad, siempre que lo uso, es un perfume que siempre me preguntan, ¿qué perfume traes? ¿Qué rico hueles? Y bueno, es tan sencillo esto, que es Paris Hilton, muy disfrutable, muy ponible, muy rico. Otro perfumito, que, que, que la verdad, miren, cuando le regalé a mi hija, a mi hija le regalé este, en el video anterior, eh, hablé de los Agua de Yoya, en Noé Parfum, saqué este, saqué el Terra, y este, y en ese, en los comentarios, mi hija me dice, mamá, ese perfume, mmm, y cuando ella llegó, me dijo, pues, me dio bajín con este perfume, lo acabo de comprar ayer, lo acabo de reponer, este perfume también es eso, es de esos perfumes que, que me han parecido como, como, como les digo, que yo pensé que no iban a tener, eh, buena estela, que no me iban a fijar para nada, de hecho es la versión reformulada, y, sorpresa, yo me lo apliqué en la mañana, y jajaja, jiji, tenía que ir a ver a un amigo, y lo chistoso es que, cuando yo veía a mi amigo, que me dio mucho gusto verlo, y lo abracé, él me dijo, que rico hueles, que perfume traes, le comenté, le dije que, que era este perfume, y él agarra, y va, y lo apunta, pero esto es una verdadera delicia, esto es Agua de Yoya, de Armani, con toque de menta, muy aromático, muy herbal, es perfecto, muy disfrutable, muy ponible, para estos super megas calorones, bueno, este fue el que yo repuse, también se lo regalé a mi hija, mi hija fue ganona, se llevó este, como les digo, se llevó, el, 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 un, este, réplica, Beachwalk, de Margiela, me quito este, y bueno, cuando se llevó este, yo dije, lo voy a reponer, pero no había, donde yo lo compraba, y lo repuse, ay, con esta belleza que es, ay, se llama Sky de Yoya, de Giorgio Armani, aquí está, porque tengo el terra, pero el terra es muy almendrado, me gusta para verano, pero para las tardes, noches, o para los días de otoño, ay, no, 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 qué delicioso perfume, el día que me lo puse, me lo apliqué en cabello, y me apliqué una muy buena cantidad, que cuando me soltaba el cabello, como era la primera vez que yo lo tenía, que me lo aplicaba, yo decía, ¿qué traigo?, ¿qué perfume traigo?, ¿qué perfume?, no lograba identificarlo, la verdad no lograba identificarlo, vamos a ver, Sky de Yoya, de Giorgio Armani Fragantica, pero decía, qué rico huele, o qué bonito huele, qué, qué perfume es, y no daba, y no daba, y no daba, creo que aquí no puede, no lo pude buscar, vamos a ver acá, vamos a ponerle acá, Sky, de, aquí está, bueno, aquí está, este es un perfume, que el día que me lo apliqué, yo, yo, yo decía, qué bien huele, qué rico huele, y tenía que comprar a los chisgueteros a mi carro, y me lo apliqué en el cabello húmedo, que yo siempre digo que cuando el cabello se seca, pues también el perfume desaparece, entonces siempre hay que aplicarlo cuando el cabello ya se secó, pero yo me apliqué, y luego me hice un chongo, y me llené de perfume, y cuando llego a la refaccionaria, es una refaccionaria que, es una refaccionaria larga, tiene puerta aquí, tiene puerta acá, y tiene puerta de frente, o sea, el aire corre, pero qué rico, entonces yo llegué ahí, y me percaté de que mi cabello estaba mojado, me quité el chongo, porque entra mucho aire, y hice esto, dije, wow, qué rico, se me va a secar el cabello acá, y el que estaba vendiendo, me dijo, hasta aquí me llega, y dijo la chica, sí, huele rico a jabón, a shampoo, pero no, no era shampoo, era esta belleza, es un perfume muy afrutado, es un perfume muy afrutadito, fresco, tropical, vamos a ver las notas de esta belleza, miren, tiene lichí, es un perfume dulce, tiene rosa, tiene peonia, tiene pera, zarzamora, y almizcle y cedro, aquí, aquí, lo que destaca mucho es la nota de, pues, el dulzor de lichí, y mucha, mucha rosa, exquisita la rosa, el lichí, el toque de pera, bueno, la verdad, yo había escuchado, como que no duraba mucho, como que wishy willy, wishy willy, yo creo que en piel, sí, se me fue, pero en ropa y en cabello, mis amores, 10 sobre 10, 10 de 10, o sea, esto me encantó, me encantó, yo dije, wow, qué bonito, qué bonito, frutadito, floral, fresco, dulce, exquisito, para estos días de calor, o sea, que cuando mi hija se llevó este, yo lo repuse con este, entonces, ya no pensaba comprar este, pero ayer me lo encontré, y dije, bueno, pues, ya saben, como es uno de facilota con los perfumes, y dije, pues, me lo llevo, así es que yo ya lo repuse, y la verdad, tengo, ahora de estos, tengo el Sky de Gioia, tengo el Agua de Gioia, el Terra, y tengo otro que ya les había hablado de él, no me acuerdo cómo se llama, pero ya son cuatro los que tengo, pero déjenme decirles que cualquiera de estos dos son una verdadera delicia, este dura, dura mucho más en piel que este, pero este no se queda atrás en cabello y en ropa, una delicia, de mucho disfrute, si te gusta el dulce, el del lichí, el toque de pera, la rosa y la peonia, bueno, estos son completamente de día, para verano, de mucho, mucho, mucho disfrute, bueno, estos son los de Agua de Gioia, otro perfumito que también he estado usando hace unos días, pues, me puse una playerita lila, y este lo tengo ahí en el olvido, y dije, ya lo voy a sacar, ya me lo voy a poner, atalcadito, muy bonito, esto es el Halloween de J del Pozo, yo no me lo quería terminar, porque miren, aquí todavía está, aquí dice, J del Pozo, todavía era de J del Pozo, entonces ahorita ya no son de Jesús del Pozo, y por eso lo quería conservar, pero dije, no, me lo voy a acabar, se va a echar a perder, así es que ya empecé a darle carrilla, este sí, no, como que no me lo han chuleado, la verdad, y me pongo, me pongo bien, pero no ha tenido como que, mmm, que huele rico, que, nada, bueno, el que sí, también me han chuleado mucho, 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 es, I love, love de Moschino, aromático, como si, este sí, como te digo, como si le picaras a la, a la toronja, la cascarita, es que es bien dulce, cítrico, aromático, como no, este perfume, es para mí, exquisito, creo que es un agua de tocador, pero esto es una delicia, me dura en piel, me encanta, cada vez que me lo pongo, me dicen, que rico, y es, I love love de Moschino, a muchas les gusta, a muchas no, es como el, el, de Dolce & Gabbana, el light blue, muy parecido, pero esta es una versión mucho más económica, me encanta, me encanta, me fascina, mi perfume favorito de verano, I love, love de Moschino, miren si, ya le he dado carrellita, como ustedes pueden ver, si ya le he dado buen uso, me encanta, además que las botellas son bonitas, inspiradas en oliva, la de Popetche, este también es un perfume que ha levantado halagos, sin duda alguna, me han preguntado, y el perfume de hoy, bueno, vamos a hablar de este, que es Luna, de Remina Richie, este perfume, mi esposo se lo regaló a mi hija, no este, un perfume como este, hace muchos años, es un perfume bonito, es un perfume que tiene toque de caramelo, hace unos días, como les digo, yo me enfermé, me enfermé, me puse muy mal, muy mal, no, no fue COVID, pero se me juntó la pena con el dolor, las anginas, con una infección de vidas urinarias, la fiebre, todo lo que da, y bueno, qué horror es estar enferma, es lo peor, y llegó una amiga, una clienta, a comprar perfumitos, yo me baño, me acababa yo de bañar, y dije, ¿qué me pongo, qué me pongo?, y agarré, y me puse, no me hace creer, que llegó un momento en que me, yo creo que porque me sentía tan mal, me hastió, me cansó, me provocó náuseas, muy bonito, muy dulce, con toque de caramelo, exquisito, exquisito, para otoño, para invierno, para la noche, si es verano, en la noche, que no haga calor, esto es una delicia, tiene una duración muy bonita en piel, una buena fijación, una buena estela, que esa fijación me provocó, eh, así mucho malestar, náusea, yo dije, wow, cala de pollo, me fui a cambiar de ropa, me lavé, dije, no quiero oler perfumes, para nada, y era este luna, que a mí me encanta, ahorita ya lo puedo, me lo puedo poner, lo puedo percibir, delicioso, con su toque de caramelo, muy bonito, muy coqueto, muy femenino, muy jovial, muy otoñal, muy invernal, dulce, duradero, y muy buena estela, pero en su momento, en el momento que yo estaba, así como que enfermita, yo dije, guácala de pollo, la verdad no lo aguanté, no lo aguanté, me causó ese tipo de malestar, dolores de cabeza, yo decía, guácala, no quiero, pelé en la cabeza, y hoy me siento un poco mejor, me duele mucho la espalda, pero ya estoy vegana, no como estaba, qué bruto, eh, y eso fue gracias a mi amiga Chayo, que me vino a dar una mega sobada, bueno, el perfume de hoy, es Obsessor de Calvin Klein, wow, este dice mi hija, este yo sabía, a mi hija le encantó cuando se lo puse, me dijo, mamá, qué rico, regálamelo, pero no, y me dije, sí, yo se lo iba a dar, le iba a dar este, en lugar de este, porque este es mucho más barato que este, pero cuando hablé, donde me surten perfumes, me dijeron, no lo hay, qué delicioso, miren, tiene un toquecito amaderado, tiene toques cítricos, es aromático, herbal, exquisito, 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 bueno, una delicia, tiene buena duración en cabello, en piel, no me puse en piel, la verdad les digo, no me puse en piel, porque me puse mucho, mucho, mucho bloqueador, entonces lo usé más en ropa, que en ropa sí está, en cabello, ahí está, y cuando mi hija se sube al carro, me dijo, qué huele tal, qué, qué, ay, ese perfume, me dijo, cuál es, ay, es este, ay, me dijo, no me gusta, pues le dije, me vale, porque a mí me encanta, es un perfume muy bonito, aromático, una base a madera, nada, cítricos, exquisito, femenino, como, ¿saben cómo lo veo? como algo fuera de lo común, rico, diferente, bonito, muy veraniego, muy para estos días de intenso calor, que mucho disfrute, bueno, a mí me encantó, Obsessed, de la casa de Calvin Klein, bueno, amores, pues esos son los perfumes que he estado usando, bueno, esto, buena duración en mi piel, en mi cabello, en mi piel no, en mi cabello y en mi ropa, no tuvo halagos como tal, mi hija sí me dijo que lo logró apreciar cuando se sube al carro, pero que según a ella no le gustó, pero bueno, no es cuestión de que a la gente le guste, que a ti te guste, que te sientas bien, eso es lo importante, bueno, mis amores, pues estos son los perfumes que he estado usando, espero que tú me comentes qué perfumes has estado usando, porque yo estos los he disfrutado como enana, de los perfumes que tengo aquí, que he usado, que no me han logrado así como convencer bien, que yo diga, wow, me encanta, lo amo, es este bendito libre, y tengo este libre, y tengo el libre intenso, pero bueno, lo voy a usar porque yo así soy de aferrada hasta que me guste, sí señor, bueno amorcitos, muchos besitos, muchos abracitos, miren, antes de irme, déjenme darles un consejito a las mujercitas, cuídense, no anden solas, no se vayan de parranda, no vale la pena, todo lo que está pasando, el robo de mujeres, de veras que estamos en un mundo matraca, en un mundo de cabeza, por eso yo las invito a que busquemos de Dios, de la presencia del Rey, para que Él ponga ángeles de alto rango, acampando alrededor de nosotros, de nuestros hijos, así es que mis amores, cuídense mucho, cuídense mucho, protéjanse, quiéranse, piensen en sus mamacitas antes de salir, en su mamá, en su familia, que si a ustedes les pasa algo, las que sufrimos somos nosotras, bueno mis amores, espero que les haya gustado este video de perfumes, que lo hayan disfrutado, y que ustedes me comenten en la cajita de comentarios que perfumes están usando, ok, antes de irte, regálame un dedito arriba, suscríbete al canal, porque no cuesta nada, y nos vemos en el siguiente video, por supuesto, si Cristo no viene antes y abusados, porque esto ya no tarda, el Rey viene, el Rey viene abusado, besos, hasta la próxima, bye bye.